Música Entre suspiro voy diciendo imputado Por eso quieres que llenar en mi cantar Toda la dicha que me brinda su querer Hoy más que nunca quiero ser tu compañero Y vivir en su cantado para cualquier amistad En roca deliciosa le invaré la dulce bien Aclamar tus labios seco de papel Por algo no escondido dice a tu la mujer Con la vida buena luego de todo mi ser ¡Eso es la vida de mi vida! 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 ¡Eso es la vida! Llega tus rayos del sol Siempre la dicha con sus a reflejar Con mi guitarra cantaremos al amor ¡Eso es la vida de mi vida! 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 ¡Gracias!